Para muchos enigmático, para otros extrovertido. Definir con una palabra Maynard James Keenan resulta complicado considerando su personalidad versátil y tan llena de luz y sombras. Músico, viticultor y por momentos actor y comediante, Maynard llena de diversidad su carrera musical y vida personal. Dicha versatilidad la ha llevado al escenario donde ha mostrado rangos vocales tan contrastantes que van de una voz dulce y melódica a otra más fuerte y agresiva. Ya sea con Tool, A Perfect Circle o en su proyecto Lucifer, Maynard siempre estará en ambas caras de la moneda mostrando que es una persona transparente y llena de locuras o lo que muchos podrán considerar como genialidades. Es así que un 17 de abril de hace 57 años nació este pequeño de estatura pero gigante en talento y en Amplifier no queríamos dejarlo pasar sin antes hacer un recuento de los momentos más interesantes en el escenario de la carrera de Maynard James Keenan a manera de homenaje. 10. Locura Precoz Comenzamos esta lista con uno de los momentos más extraños y quizá perturbadores de la carrera de Maynard. Y es que desde inicios de su carrera nos demostró esta manera tan peculiar de plantarse en el escenario en un programa de televisión de bajo presupuesto con un grupo que se hacía llamar Children of the Anacrostic Dynasty, llamando la atención tanto por su voz como su peculiar apariencia. 9. Con estilo Muchos sabemos que Maynard y los integrantes de Tool no les agrada mucho la idea de ser filmados y proyectados en sus conciertos. Es por eso que es raro encontrar grabaciones tomadas de manera profesional de sus presentaciones en directo. Una de esas escasas tomas en Pro Shot es la que se realizó en el Reading Festival en 1993 y donde públicamente Maynard dio la carta de presentación de su estilo y locura. A lo largo de su carrera Maynard ha utilizado infinidad de outfits en el escenario, utilizando pelucas, pintura facial y cualquier prenda que pueda llamar nuestra atención. Sin embargo, en uno de los conciertos de 1999 en California dejó de lado el pudor cantando únicamente con una diminuta tanga. Lo impresionante de esto es que la pena no se notó ya que se recuerda a esta como una de las mejores interpretaciones en vivo de Tool. 7. Regalando dulces Uno de los recuerdos que tenemos los mexicanos con Keenan es aquel festival Cumbre Tajín del año 2014, en donde pudimos ver en doble presentación a Maynard tanto con Tool como con su proyecto Pussyford, donde lo recordamos brincando, bromeando y regalando dulces al público. Ese Maynard. Número 6. Estoy en la TV Si bien son pocas las presentaciones en las que hemos visto a Maynard salir en algún programa de televisión, cuando lo ha hecho no se ha guardado nada. Es así que en una de sus actuaciones con A Perfect Circle en televisión francesa, demostró que aunque esto sea un show, se debe de hacer de la mejor manera. Número 5. ¿Enojado? Maynard es humano y también puede equivocarse, aunque esto no le agrade a él en lo absoluto, ya que después de una pequeña desafinación en su voz, desahogó su coraje con el pobre micrófono. Número 4. ¿Una copita, señor Beder? Cuando dos leyendas se juntan en el escenario, es un espectáculo que en definitiva no podemos perdernos. Pero si esas leyendas deciden simplemente tomarse una copita de vino y disfrutar el show. Eso pasó cuando en el festival Lollapalooza de Brasil en el 2013, Maynard y Eddie Vedder de Pearl Jam se lo tomaron con calma. Número 3. No te metas con Maynard. Maynard puede ser muy dulce y tranquilo cuando se lo propone. Bueno, aunque no sea así, lo recomendable es no meterse con él ni con su espacio de trabajo o podría aplicarte una llave como el gran maestro de judo que es. Número 2. Tool Against the Machine. La buena relación de Tool y el grupo de Los Ángeles Rage Against the Machine ha sido notoria y constante en las diversas colaboraciones que han tenido tanto en grabaciones como en presentaciones en vivo. Solo podemos decir que es un deleite escuchar a Zack de la Rocha y la poderosa voz de Keenan en un mismo lugar. Uno de los espectáculos más recordados en la carrera de Keenan fue el día en el que el mismo Alex Gray, artista, pintor y uno de los responsables del concepto visual de Tool le realizó un body painting para un concierto en el Radio City Music Hall de Nueva York. Dicho concierto será recordado como el día donde la música y el arte visual bailaron en espiral. ¿Recuerdas otro momento interesante en la carrera de Keenan? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y darle like a este video. Nos vemos en un siguiente conteo de Amplifier.